... Largaron el especial Aras Santa Inés. Trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista, el número 2, Tomero, tira medio cuerpo de ventaja sobre el número 1, Dato Bon. En la tercera ubicación viene corriendo por el lado interior de la pista, el número 7, Sol de Colán. Más atrás se viene desempeñando el número 9, Russian Rocket. Los competidores van en busca de la señal indicatoria de los mil metros. Como puntero, el 2, Tomero, enseña el camino. Tres cuerpos de ventaja sobre el número 1, Dato Bon. A varios cuerpos viene avanzando por el centro de la pista, el competidor número 10, Polito. Por el lado exterior de la pista lo viene haciendo el 11, Víctor Security. Más atrás viene ganando treinos por dentro, el 5, Ray Freud. Enfrentan los competidores la señal indicatoria de los 700 metros. No hay valiente como puntero, el 2, Tomero, enseña el camino. En su busca abierta el 11, Víctor Security. Más atrás gana treinos, el 5, Ray Freud. Por el lado interior de la pista viene corriendo el 1, Dato Bon. Enfrentan los competidores la señal indicatoria de los 400 metros. Hacen el ingreso al tiro derecho final. Hacen estos citantes por dentro, el 2, Tomero, enseña el camino. Gana treinos por el centro de la pista, el número 5, Ray Freud. Más atrás viene atropellando el 11, Víctor Security. Descuentan los últimos 150 metros para el disco. Con lucha de la vanguardia por dentro, el 11, Víctor Security. Pequeña ventaja sobre el número 5, Ray Freud. Último 50 metros para el disco. Se va a imponer el 11, Víctor Security. Clara ventaja sobre el 5, Ray Freud. ¡Y cruzaron el disco! 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 Gracias por ver el video.